¡Bienvenidos a un vlog más! Hoy vamos a visitar, o mejor dicho, voy a visitar contigo la ciudad de Miki, Miki City. Nada que ver con Disneyland. Pues aquí partimos y dejamos la ciudad de Masaki, que está cerquísima de Osaka, es la zona más densa, más, más, masificada. Y nos vamos derechitos a esa zona verde, Miki City. Pues bienvenidos a la zona de Miki, mal traducido Miki City, la llamaremos Miki City o zona de Miki, que está situado aquí, en la región de Kansai, prefectura de Hyogo, un lugar en el que viven unas 76.000 almas, pero está cerquísima, prácticamente las fronteras se funden con las ciudades colindantes que he visitado ya todas. Y este vídeo va a ser muy, pero que muy especial, porque esta zona de Miki nos va a ayudar a entender cómo sería vivir en toda esta gran planicie de la prefectura de Hyogo y en toda esta gran sección que hemos estado visitando una y otra vez en previos vlogs. Así que en este vídeo vas a ver de verdad, te lo juro, cómo es vivir, cómo es moverte por aquí, cómo son los lugares y también extenderlo, generalizarlo al resto de ciudades viendo también los vlogs anteriores. Este es uno de los vlogs más definitivos y más concluyentes de toda la serie de mi proyecto de mudanza al campo. ¡Empecemos! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dice ahí? Que nos metemos, cruzamos la frontera de Kato City, que ya estuve ahí antes. Esta carretera que estáis viendo es una muy importante, porque las diferentes ciudades que están en esta gran planicie están conectadas por estas vías, por estas carreteras interurbanas, que son interesantes, porque es evidentemente rural, y luego veréis el contraste tan fuerte que hay con la zona más industrializada, la más civilizada, lo que es la ciudad en sí. Cuando nos referimos a Mickey City, la ciudad, nos referimos no a la zona completa, sino al 80% de los edificios y la población que están concentrados en un punto en concreto de esta zona. Por eso es importante diferenciar entre zona de Mickey y ciudad de Mickey. Ahora estamos ya entrando en la zona de Kato, muy cerquita de Mickey, porque las fronteras son indivisibles. Mira qué bonitos los espejos estos, que nos dejan muy claro que no viene nadie. Lo ven para allí. Y ahora sí se ve el cartel de Mickey City. ¡Wow! Un camping car. ¡Wow! Una caravana. He decidido meterme en la ciudad de Mickey por... ¡Wow! ¡Qué bien un pedazo de camión! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ostras! ¡Wow! No sé si se ven en la cámara, tíos, pero es alucinante. Y está el coche atrás como diciendo, pero tío, ¿tú de qué vas? Es que no estoy acostumbrado. Vengo de una ciudad. Así que no me toques los huevos. Bien, ya abandonamos en nada, en dos minutos esta zona tan rural. Es otra calle de estas angostas, ¿eh? Y a ver qué tal llamemito en lo que es la querida Mickey. ¡Wow! ¡Qué estrecho es esto! ¡Me cago en la...! ¡Uh! ¡El campo! ¡Bienvenido al campo! Está ahí siguiendo por detrás. Ok. Y, ¡ostras! Es que estoy acostumbrado a estas calles. ¡Dios! Hay que desarrollar un sexto sentido para... ¡Oh! ¡Qué bonito! Para el espacio que no tengo, por lo que veo. Soy un poco patoso. Aquí a la derecha. Pues imagino que viviendo... Y, hombre... Imagino que solo estaría como saliendo o pisando lo que es la calle cuando de verdad habría necesidad. Porque con estas distancias y que cada lugar al que vas pues te encuentras con un campo que tampoco puedes cruzar porque es darlozo es privado. Pues, hombre, no me imagino la vida al campo como Heidi, ¿no? Ahí yendo campo a través y... ¿Sabes? Es como diciendo... ¡Esto es mío! Esto es la nacional número 85. Es la mejor forma de guiarse por estos lugares, por el número de las carreteras nacionales. Pues ya veis cómo es la experiencia de conducir por estos lugares. Son carreteras interurbanas larguísimas, monótonas, sin apenas semáforos, rodeadas de industria y campos a uno y otro lado. Y de vez en cuando ves algún que otro restaurante. Son zonas en las que no hay absolutamente nada. Dejando a un lado los parques nacionales o de vez en cuando algún que otro punto de interés turístico que son prácticamente inexistentes. Lo que te encuentras, el paisaje rodando kilómetros y kilómetros y kilómetros, es esto mismo que estáis viendo aquí. Yo he pasado por esta zona ya entre 30 y 40 veces desde que grabé este vlog. Y he esperado a editarlo y a publicarlo precisamente porque es ahora cuando tengo toda la experiencia y te puedo contar lo que yo estoy sintiendo rodando por estos lugares. La sensación que uno tiene de pasar por aquí y ver que de uno a otro centro comercial hay entre 20 y 30 minutos en coche por estas carreteras. La verdad que te termina abrumando un poquito y piensas que si vives aquí hay que tener un almacén, hacer acopio de comida o vivir más en el centro. Es decir, en ese 80% donde están todos los edificios. Este no es el centro, no estamos todavía en el centro de Miki, pero ya empieza a ser bastante denso. Está todo muy bien, cuidado, muy transitable. Yo personalmente lo disfruto como nunca pasando por aquí solo, transitando, disfrutando del silencio o con mi música ahí metido en mi cochecito y a disfrutar. Sin embargo, vivir aquí tiene que ser una experiencia bastante distinta. No me imagino pasando por estas carreteras, disfrutando como lo estoy haciendo ahora precisamente porque vengo de una zona muy densa, muy, muy urbana. ¿Es este el mayor atractivo que he encontrado en el campo? Yo creo que sí. Es decir, ¿es la visita del campo lo que de verdad me gusta y no vivir en el campo? Pues yo creo que sí. Y puedo ser ya concluyente porque he hecho ya demasiadas salidas. Estoy empezando ya a ver estos paisajes de una forma muy objetiva y entendiendo bien cuál es la motivación que está detrás de todo esto. Que es disfrutar de paisajes, vivir el campo como una experiencia turística y no tanto vivir en el campo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Confesionario, confesionario de coches. Puesto de carretera para camiones. Ahí nuevamente talleres para coches. Es un restaurante muy chulo, que guay. Y bueno, a ver, esperando ya llegar, queda un kilómetro. Voy a llegar ya a la zona centro. Lawson, mira, ya estoy ya prácticamente ahí. Bien. Guau. Aquí hay gente. Nadie por la calle, esa vista. Pero sí que se ve un montón de tráfico. Son las dos del mediodía. Un sukiya. Me encantan los sukiya. Voy por aquí. Son las dos del mediodía de un bonito viernes. De noviembre. ¿Me voy a pasar por ahí ahora? ¿No va nadie? Ok, gracias. Muchas gracias. Guau. O sea, te apartas una calle del centro y fíjate ya cómo te recibe el bosque. Es alucinante, ¿no? Parque General de Miki. Pues mira, este sería uno de estos lugares que me perdería bastante con los niños. Guau, tiene una pinta genial, ¿eh? Tiene una pinta genial, ¿eh? Bueno, he llegado al centro que no es centro de Miki y me he encontrado con una sorpresa increíble. Bueno, fijaos en el pedazo de parque que hay por aquí. En este súper mega parque, en esta ciudad tan desparramada, tan poco central, lizada. Y ahí está, hay un polideportivo también, realmente grande, impresionante. Pero ahora vamos a dar un paseo por aquí. Y vas a flipar, desde luego, yo he flipado, ¿eh? Con esto. Es que de verdad, o sea, tener un parque de este tamaño, con los toboganes y tal, de esta envergadura, así, en la ciudad misma. A pesar de que la ciudad, bueno, tiene muchos desniveles y no me parece muy cómoda en la práctica. Porque de verdad que aquí la gente, en lugar de caminar, va con el coche, literalmente. Es maravilloso, absolutamente increíble. Estoy muy impresionado por lo que tiene que ofrecer, que para mí es lo más importante de esta ciudad, que es el tema de los niños, ¿no? De poder estar con mi hija, pasear por aquí. Me ha gustado tanto que te prometo que voy a venir aquí con mi hija, solo, solo a este parque. Solo a este parque. Porque uno puede pasar aquí lo que es todo el día y estar tranquilo. La verdad es, las sensaciones que han preparado todo esto. Un montón de instalaciones. Maravillosa zona. Por cierto, traje a mi hija. Sí, estuve por aquí. Y ahora me vais a ver caminando por uno de estos barrios residenciales. Es aquí donde la gente se compra su casita y vive. Por unos más o menos 40, 50 millones de yenes que cuesta edificar aquí. La zona, desde luego que es envidiable. Porque estoy a un minuto de los dos superparques. Y es un lugar que me parece privilegiado. Desde luego que vivir aquí, pienso que ser gente no con dinero. Pero bueno, parece gente normal. Pero bueno, gente al menos con un buen trabajo. Mira, me ha gustado mucho que he visto a dos señoras. Imagino que vecinas. Que estaban ahí echándose una bonita y simpática charla ahí en la calle. La verdad que eso está muy chulo. Solo me gustaría verlo más por aquí. Habrán flipado al verme, pero bueno, yo también flipo al verlas. Para que luego digan que las casas japonesas son pequeñas, eh. De hecho, si miráis el promedio del espacio de las casas en Japón, parece que estaban 135 metros. Que es mucho. Tenemos la imagen de piso de 40 metros y punto. Pero en realidad es más debido a que la inmensa mayoría de las casas están en zonas rurales. Y el promedio lo desequilibran porque son muy grandes las casas que están en estas zonas. ¡Guau! Con el parque que estoy viendo al otro lado. Es que esto está lleno, lleno de parques. Menuda aventura. Nos metemos en el coche de nuevo y ahora sí a rodar para arriba y para abajo, para todos los lados, en todas las direcciones, pero por el centro. Quería conocer bien lo que es el centro, así que lo recorrí literalmente todas las calles principales de la ciudad Mickey en su centro. Lo que estáis viendo es lo que es. No hay forma de adornarlo mejor. Los parques nacionales, que están por todos lados, son preciosos. Las sendas y rutas para perderse caminando maravillosos. ¿Lo que es la ciudad? Pues es lo que veis. Centros comerciales aquí y allá, con poca oferta, a mi parecer. Da la sensación de que para buscar un poco más de tiendas hay que ir a las ciudades colindantes, que, repito, están como a 20 o 30 minutos de distancia. Por las carreteras interurbanas que al principio de este vídeo has visto. Es como que, bueno, hay poca oferta. Es la sensación que tengo, ¿eh? Que luego no hay nada. Que los comercios que son los pequeños o locales baratos no son, porque te venden comida como muy tradicional a un precio bastante inflado. Está bueno, está bonito, pero es caro. Comparado con la ciudad, es más caro. Hay menos oferta de compra y de restaurantes. Pero lo que es la oferta verde, la naturaleza, está ahí al lado. Es una mezcla, bueno, desequilibrada, como me ocurre ahora mismo en la ciudad, que me encuentro con esto. Con mucha oferta de centros, tiendas, lugares a los que ir a comer, pero prácticamente cero naturaleza, o al menos no accesible, como aquí uno podría estar tan cerca, ¿no? Está como desequilibrado la zona urbana o la zona rural. Y si me preguntas con cuál te quedas, con qué equilibrio te quedas, pues de momento, en este punto de mi vida, me sigo quedando con el desequilibrio que tengo en la zona urbana. Porque prefiero la conveniencia a estar en un lugar como este, rodeado de todo eso tan bonito y relajado que es la naturaleza, pero alejado de esta conveniencia que la ciudad sí que me está ofreciendo y que, sobre todo, estoy muy acostumbrado a ella. Que creo que es el mayor problema, la costumbre, el hábito que ya tengo. Esta es la ciudad de Miki. A mí me parece preciosa. ¿Qué te parece, no? Déjame tus comentarios. Vamos a seguir rodando y viendo y explorando, porque creo que vale la pena. Diría yo, ¿no? Es una cuestión que lanzo aquí a mi audiencia, pero esta ciudad de Miki sí puede que sea muy parecida a lo que uno puede encontrar incluso en España, ¿no? Estas ciudades así, ¿no? Que hay que patearlas con coche, que ir caminando por la calle, la verdad que no es una opción. Y bueno, no sé. No sé qué pensar. O sea, no supondría demasiada incomodidad. La verdad que no me imagino lamentándome después de haberme mudado en una ciudad así por tener que pillar el coche para moverme cuando hay esta tranquilidad, cuando, fijaos, ahí está el Max Value, que está muy bien. Es un supermercado que, bueno, yo lo tengo cerca de mi casa, pero nunca voy prácticamente porque encuentro que hay precios más económicos en otros lugares. Pero, dicho esto, he visto más oferta de tiendas de comestibles que en las otras ciudades que he visitado. Me está gustando. Ono City y Miki City parecen ciudades, repito, estoy repitiendo, muy habitables. ¡Guau! ¡Qué planicie más guapa! Miki City y Ono City combinan y tienen estas planicies que me encantan. Que me encantan, la verdad. Me encantan. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Mola! ¡Mola mogollón! ¡Dios! ¡Estoy pasando grande! ¡Oh, ya! ¡Guau! Esto es lo que más me gusta de la experiencia rural. Los campos, no. Las carreteras, no. El ambiente, tampoco. Es la suma de todo. Y sobre todo, estar metido en el coche, yo solito, conmigo mismo, haciendo lo que quiero, experimentando esa libertad, corriendo por este camino que parece que no tiene fin, viendo pasar el paisaje y el tiempo, disfrutando de cada uno de los segundos y sobre todo, sintiéndome que hago lo que quiero y que estoy haciendo lo que más me gusta. Esta es la conclusión. Esta es la sensación. Es así como yo disfruto el campo. Y me ha costado llegar a esta conclusión porque este proyecto inició hace un año ya. Y aquí estoy, siguiendo con mis experiencias y explorando qué es eso que busco. Pues bien, creo que lo he encontrado. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Compartes la experiencia? Comenta. Que lo espero. Y lo leeré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!